Mi pareja, pues, no se presentó a la corte por un caso de conducir bajo la influencia y piensa que potencialmente tiene una orden de arresto. Pues, la cosa es esto. Si una persona no se presenta a la corte criminal, la probabilidad es alta que sí tiene una orden de arresto. Un abogado va a tener que ir a la corte rápidamente para poner este caso en el calendario para abrir una audiencia para hablar con el juez para quitar la orden de arresto. Ahora, si el juez está súper enojado, el juez puede decir que no, yo quiero que su cliente llegue a la corte antes de que yo quite la orden de arresto. La otra opción es pagarle a una compañía de fianzas, a un bail bonds, una cantidad de dinero para que se pague la fianza y elimine la orden de arresto. Pero, muchas veces, eso no es una opción si el juez decidió no poner una cantidad de dinero conectada a la orden de arresto. Lo mejor es hablar con un abogado penalista para que él empiece el proceso de revisar esto con la corte y esto se puede arreglar. De cualquier forma, si quisiera aprender más sobre los casos penales aquí en La Agra Bahía, síguenos aquí en las redes sociales. Pero si hay alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación, llame a los nuevos que usted ve acá para hacer una cita gratis. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en La Agra Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós.